Sí, sí, sí Tómame la mano Sin ganar Dime pronto ¿Qué destino ves? Háblame de amores No tengo temor Porque ya sé Que no me perteneces Mira en mis ojos Sin ganar Si el color de su cabeza ¿Ves? Dice si son dorados O si han cambiado Y tú sabes bien ¿Cuál es el por qué? Y si escrito está Que la perderé Dime por favor Porque su amor Se muere Tómame la mano Sin ganar Dime que me amas Dame la esperanza Que me alcanza Para ser feliz Para ser feliz Y si escrito está Que la perderé Dime por favor Porque su amor Se muere Se muere Tómame la mano Dime por favor Guita Guitana Dime pronto Que destino ves Dime que me amas Dame la esperanza Que me amas Que me alcanza Para ser feliz Gracias Gracias público querido Este es un nuevo video Que subiremos pronto para ti